Así que, ya se lo saben Como dice público Como es, como dice Abrimos el inventario Y es Círculo Triángulo Cuadrado Autoclick Activado Muy buenas a todos chicos, que tal Como están Bienvenidos de vuelta A mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en un servidor Que nunca Había grabado Es un servidor no premium, obviamente O sea, cuando graban otros servidores que no son Así los típicos de Cubic Son servidores no premium O sea, quiero que chequen La descripción Ahí van a tener la IP Por si quieren entrar Todos van a poder entrar Tiene Skywars Y tiene todas estas weas Así que Y Por si acaso Por si acaso Y te interesa tener así como que un rango Acá todo ricolino Te dejo en la descripción Un link Para que participes Simplemente tienes que darle retweet Seguirme a mi Y Seguir al Al servidor en Twitter Eso es todo O sea, simplemente con eso ya estás participando Van a ser Cinco Rangos Así que Si quieres participar Te dejo el link En la descripción Así que nada compañeros Vamos a empezar con las primeras partidillas Aquí tienen mapas bien chidotes Y pues nada Comencemos Con La primera partida Y bueno chicos Estamos de vuelta en la primera partida Y miren, 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 miren Miren esta Cosa No sé por qué les dije eso Si en realidad no tengo nada Así como que Como si les fuera a mostrar algo acá Súper importante What the fuck Pusieron cofres OP No No, 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 no Sí Son cofres OP Empuje de flecha ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes qué significa eso en idioma cubil? ¿Sabes qué significa? No me mates por favor Ah, claro Pues es que tú eres suscriptor ¿Verdad? Tómate la foto ¿Cómo te llamas? Loco, loco, loco ¿Loco qué? Loco alz Y para el señor potro A ver, tú compi ¿Cómo lo hacemos contigo? ¿Cómo lo hacemos con ustedes? Mira, el chico de allá se va para allá Y el de aquí What? Ah, se fue para acá Bueno, me da floje ir para abajo Así que pues yo voy para otro lado ¿Sabes? Yo me voy de aquí Para mi casa ¿Sabes? Y tú Tú ¿Cómo te quiero compa? Ondo Yo también te quiero Ok, compañero Tú quieres foto, ¿verdad? Creo que No sé si eres hombre O eres mujer O eres vato O no sé qué tengas ahí Pero Tu nombre Tiene Como que a mi parecer Es de hombre Pero tu skin Es de mujer Entonces Con esto ya dicho Con esto ya dicho No, pa, 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 pa No Pues te caíste, compi Oye, tú, 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 tú Estás listo Estás ready Estás ready Uy Uy, que tengo Con la flecha Uy, no, esto tiene empuje Tiene empuje Tiene empuje Tiene empuje No te salió Como No te salió Ok, chicos Estamos de vuelta A callo, mugre y gallote Y siempre se me salen callos En el inicio De todas las partidas ¿Verdad? Aquí He estado practicando antes Y me di cuenta De una cosa En este servidor Parece ser Que tienen Habilitado El hecho De que se expanda El fuego Normalmente En lo que hacen Los servidores Es no No hacer que se expanda El fuego Porque Me diste una nalgada El pato me da una nalgada Ve Tú, tú, tú Que traes Relajo con todos tus bloques Este vato Sabes Si me matas Te voy a odiar por siempre No me mates Por favor Vamos a hacerle team Vamos a hacerle team No Team 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 Sí, sí Claro 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 ¿Verdad? ¿Quieres team? ¿Quieres team? ¿O quieres salir en el video? Es que quiero tradicionarlo Pero no sé en qué momento Será el adecuado Mira, mira Ponte Le voy a decir Ponte aquí Ponte aquí Mírame Desde aquí A ver A ver si me hace caso Si me hace caso Es el mejor del mundo, eh Mírame desde ahí Desde ahí Ahí ponte Qué bueno que me creíste Porque Hola, compi ¿Tú qué? Ahora, le tomate la foto Andro Andro Oye Pobrecito, ¿verdad? Quiero que veas en el video Andrés Andrés, ¿qué? Andrés, eres pro Andrés, eres pro No, no, no Mátelo, mátelo, mátelo ¿Cómo es que se salvó? ¿A poco es posible salvarse? Yo no sabía eso Yo no sabía ¿Por qué lo matas? A ver A ver A ver Explícame El motivo La razón Y la circunstancia Por la cual lo estás matando No Con un baile No me vas a convencer, eh Tienes que explicármelo Ahora Ah, mira Me da cositas Pero ¿sabes qué me hace falta? ¿Qué podría hacerle Para que lo trolee? No creo que pueda hacer nada ¿Verdad? A ver Míralo, míralo Si he dejado ¡No! Ah, pero de todas maneras No tengo lava Pero, miren, miren, miren No, no, no Easy Easy No tengo Déjame hacer algo Déjame hacer algo Déjame hacer algo A ver si me sale A ver si me sale Si me sale Me voy a coronar ¿Quién me encerró? El hijo de su Me encerraste Me... No tengo Ah, no, sí tengo, sí tengo, sí tengo A ver, a ver, a ver A ver Te iba a tirar desde abajo Y tú no te dejaste Vale Hasta luego ¿Cuánto falta? Oye, ando haciendo mucho el espectáculo, ¿no? Mira, mira El pro le llaman El pro le llaman al compi Bueno, vamos a hacer un puente para acá Para ir a con nuestro compi Y luego nos hacemos un mongual aquí Pues para poner en el título, ¿no? Y mejor no pongo nada en el título Mejor pongo que me hackearon Y ya está Voy a reventar aquí lo que viene siendo el careto ¡No! ¡No! 32, 45, 32 Ese vato hace un montón ¡No! La manera más fácil y más sencilla Aquí, aquí las clases de cómo trollear, ¿sabes? Acá Pónganme música acá de troll ¡Pum! Ahora Y bueno, chicos La manera más fácil de trollear a una persona Es que no te salgan cofres OP Primeramente 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 No te tienen que salir cofres OP Porque si te salen cofres OP Igual estás un poco Lo que viene siendo muerto Pues básica Y si voy para el medio y... No dan ruido, no dan ruido, no dan ruido ¡No dan ruido! ¿Qué suena? ¿Qué? ¿Ustedes escucharon eso? Yo estoy todo... ¡A la fregada! ¡A la fregada! ¡Para, para, 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 para! ¡Esta era una broma! ¡Era una broma! ¡Era una broma! ¡Era una broma! Ahora sí, ahora sí, para, para, para Y si los subo Y ahora los ataco por la espalda ¿No creen que tengo miedo? No, no, no No, por supuesto No, no, no ¿Cómo creen? Es que no tengo ni siquiera armadura Este vato de acá abajo está chetándose de armadura Como no tienes una idea, eh Como no tienes una fucking idea ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! Se puso... No puedo matar Miren, miren Aquí ya estoy full diamante Full diam... Full diamon Si quieren texturpar Se los dejo en la descripción Todo ese pedo Ya se lo saben Ya se las abonan Si son suscriptores nuevos Pues siempre dejo los texturpar En la descripción Así que si quieren verlo Descargarlo Pues ahí vean ¡Oye tú! ¡Tompi! ¡Hola! ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo te va? ¿Está bien? Ok Tómate la foto rapidísimo No me mates, por favor No me mates No me mates ¿Verdad que no me vas a matar? ¿Verdad que no me vas a matar? ¿Verdad que no? Un saludico, compañero A ver, ¿dónde? ¿Dónde estará? A ver, ¿qué falta? Yo digo que está hasta el otro lado Si me muero por esta tontería ¿Por qué suena eso? Siento que mi co... ¡Ay! ¡Buah! Esa es la mejor manera En la cual puedes utilizar Las enderpearlas Tirándolas al vacío Básicamente Si quieres decir Si tienes enderpearlas de sobra Y no sabes qué hacer con ello Haz esto Así ¿Por qué? Porque así sabes Y bueno chicos Hablando respecto al servidor Este servidor Tiene mapas Tanto de Cubicab Como de Hypixel También Por si eres no premium Obviamente es un servidor No premium En el cual puedes entrar Puedes jugar Un raticho Acá rico, Lino Por si dices ¿Qué hago en este momento? ¿Qué hago? ¿Qué haré? No tengo idea ¿Y si? ¿Entro al servidor De salixpvp.net Y si sí? Bueno chicos También les voy a dejar El link de la tienda Por si acaso quieren Compararse un rango Pero yo les diría Que participen En el sorteo Para que de esa manera No tienes que gastar Ni siquiera un pesito No, no, no ¿Para qué? ¿Sabes? Aquí Tito Cubo Les trae cinco ranguitos A Cato Pro Para que tengas El nombre de colores Puedes poner un montón De cosillas Y toda esa hueá ¿Sabes? Ahí tú Señor Cachorro Lo mato Gigi Gigi Y un saludo Señor Cachorrillo A ver tú André Déjame agarrar Mis cositas Y lo voy a ir para allá ¿Tú qué quieres? A ver dime ¿Qué quieres? ¿Pvp o foto? ¿Qué dices? Yo digo que Pvp A ver qué dices tú ¿Tú qué dices? A ver, a ver Respóndeme Tú de un lado Y yo de un lado Y yo de otro Ok, ok Tú ponte ahí Tú bájate 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 Bueno, no se quiere bajar Ok, me voy a subir Así Así Acá Ahí está En tres En dos En uno Ya Ahí está, ahí está ¿Listos? ¿Están listos? Espérate, déjame Me comer la manzana La manzana Y si me revienta Si me revienta Lo corto en el video Ojo Lo voy a matar Lo voy a matar JJ JJ compi Aquí hay un casquito Por favor Un casquito Acá todo el espectáculo ¿Sabes? Un saludo Señor Señor ¿Cómo te llamabas? Andrew Un saludo Compeñero WTF ¿Cuánta gente hay acá arriba? WTF O sea Chequen 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 esto Tú no serás Mi hermano ¿Verdad? Tú no serás Mi hermano Ah cañón De repente Si llegó el señor Limits Acaba de tomarse una foto Pues bueno Tómense la foto Todos felices Todos contentos Yo me voy para el carajo Y ustedes se pelean ahí Oye El Limits se quedó un poco Lagueado Oye tú Limits Oye A ver A ver Compi Compi Andas dormido ¿Qué pedo? Oye compa ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas? Elías Un saludo Elías Bueno Bueno No 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 Ok Chicos Se me ha olvidado Que tenía un objetivo En este mapa Exactamente En este Preciso Mapa Quiero quemar todo El centro Y toda la isla O sea, toda la isla Porque, chéquense, chéquense Si pongo esto aquí Bueno, creo que eso no sirve Bueno, déjame encontrar un encendedor Primeramente que nada Y lo oye tú Que tengas bien viaje, compañero Un encendedor, no, no, por favor Por favor, un encendedor es lo único que pido O sea, si no me tienes la armadura, ¿qué tiene? Un encendedor, ándale pues Ándale pues Esto pa' aquí, esto pa' aquí, esto pa' aquí Esto pa' ahí Muy bien, cubo, muy bien, quémate tú solo Esto pa' ahí, esto pa' ahí, esto pa' aquí Esto pa' aquí Y... ¡No! ¿Quién me está disparando? ¿Quién fue el desgraciado que me está disparando? Esto no se va a terminar aquí, eh Esto, esto no se va a terminar aquí Esto no, 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 no No, no, no Espérate, espérate, espérate Llámenlo a los bomberos Llámenlo a los bomberos Que aquí hay un psicópata de... ¡Del hue... ¡Bravo, cubo! ¡Bravo! 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 ¡Woo! Sí, 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 man Bueno, yo estamos de vuelta a la siguiente partida Y miren Quiero que... ¡No, no, no! Dime que puedo elegir el kit de... ¿Dónde está el kit del fuego? El pirómano No, esto, esto No me importa... Ay, no me lo pude agarrar Bueno, quería agarrar el kit del pirómano Porque aquí el fuego se expande como una... Como si fuera... Como si fuera... Yo qué sé, ¿sabes? ¿Cómo piensa rápido? ¡Pienso rápido! ¿Qué se extiende rápido? El agua Más... Se extiende más rápido que el agua Porque, chequen... No tengo un encendido... No, no tengo un encendido... Bueno, no importa No importa porque ahí está... ¡Uh! Me quedé cayendo porque dije... Ya la cagué Dije ya... Aquí ya... Ya la cagué Madre mía, cubo del subnormal, ¿sabes? Ya... Ya... Ya viene de vuelta No se preocupen Hola Qué bonita es que... Oye ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! Traes el Omnitrix, perro Traes el Omnitrix Yo aquí siento el pedo, ¿sabes? Mira, vente Ya está pasado del Model Omnitrix Pero bueno Tú vente Tú vente Que yo aquí contigo Hago cositas bonitas ¿Qué cositas bonitas dirás? ¿Qué cositas bonitas dirás? Pues mira Primero Déjame te explico, Ben, ya Primero que nada Lo que pasa aquí Es que Te tengo que matar Dirás ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, quítate de ahí A ver, aquí para allá Ahí está Así Te preguntarás ¿Por qué? Es muy ¡Estás de pegar, hijo de tu madre! Me trataste de pegar Hijo de eso No, no, no Ven, o sea Hay uno que quiere ser amable Y ustedes que no No me dejan Vente, potro Vente, potrito Tú, tú, tú Tómate las fotos que quieres Tú eres un suscriptor De eso No Está bien Está bien De aquí hemos declarado la guerra Hemos declarado la guerra totalmente Totalmente Así que Ay, tengo como sonar la nariz No 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, compi? ¿Y le puedo poner esto por aquí? A ver Si puedo poner esto al lado por aquí Soy el mejor del mundo ¿Qué acaba de hacer ese vato? O sea ¿Soy yo? O el vato se tiró para abajo ¿Verdad que sí? Y se tiró para abajo ¿Saben qué procede? ¿Saben qué procede? Porque yo sí Porque yo Quema, quema, quema Solo Yo sí sé qué procede No es por nada Pero Pero digamos que aquí el fuego hace un poco el troll Entonces igual y te quemas poquito Poquito nomás Espera, espera, espera Esto no acaba aquí Esto no acaba aquí No, no, no No, por supuesto que no Esto Se acaba en el momento En el que yo Coloco Un Cubo de No No, no No Uh, uh, uh Esto se acaba en el momento En el que tú te mueres Hola ¿Cómo estás? Matt Oye Oye Guapo ¿Cómo estás? Me cuentan por ahí que igual y te vas a quemar un poquito, eh Un poquito No sé si te guste estar así un poco asoleado Pero igual y te quemas así Una nadita No No vengas No vengas pa' acá No, no, no Buena esa, crook Quiero mi cubo de la otra vez Porque tengo otro No, sí tengo más Pero quiero ese Ahí está Este es el especial Porque hice matar una Pude matar una persona con él Así que Vamos Y si hacemos eso otra vez con otra persona Bueno, no Mejor, mejor, no Mejor Lo dejamos Para en el que ¿Por qué la gente se cae sola? ¿Por qué la gente? O sea Me pregunto ¿Por qué la gente? En vez De hacer un puente Acá Mira ¿Saben cuáles son los mejores puentes? Me lo enseñó Vegetta Chequense Así 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 LOL Tío, LOL ¿Vieron? El nuevo puente El nuevo puente Miren, miren Chequen el chat Wow XD LOL ¿Se fijaron? O sea Miren, miren Chequen Wow XD ¿Cómo hiciste ese puente cubo? Impresionante Mejor que el mongual ¿Vieron? O sea Si ustedes no vieron ese chat Es porque Porque están ciegos Hola Hola Miren Tratemos Tú El vato que está del otro lado ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? Ok Ok Si quieres pelea Uh, uh, uh Que me caigo Yo hago Yo doy pelea por ti ¿Quieres que te haga un Un mongual Un mongual ¿Qué? Uy Espera Espera Era, era, era Era broma Era broma Era broma Era, era Era broma No hagan ruido 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 No No, no, no No, no ¿Cómo? ¡No! ¡Si puedo correr por aquí! Uh, uh ¡No! ¡No! Hazte para allá Hazte para allá Déjame comer mi manzanita Ahora sí Ahora sí Vente, perro Vente Tú vente Que yo aquí te reparto Lo que viene siendo Un tamal En toda la cara ¿Sabes? En todo el care... ¡No! Inserte música De todo se derrumpo Ahora ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! Bueno, ya Porque después me meten Copyright Y pues No está chido ¿Sabes? Tengo que comer ¿Saben qué? Yo no me voy a rendir Hasta demostrarles Que Cubo es el mejor Así que Ya se lo saben ¿Cómo dice público? ¿Cómo es? ¿Cómo dice? Abrimos el inventario Y es Círculo Triángulo Cuadrado Autoclic Activado Ok Ok Ahora sí Continuamos con la partida ¿No? Después de ese espectáculo Vamos a continuar con la partida Mira, mira Mira, mira Su madre Es que esto se me... No, espérate No controlo Autoclic No Su madre No necesito autoclic Esto aquí Y ahí está Esto sí Esto sí Aquí Esto aquí It's Seven 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 Coming ¿Te acabas de dar cuenta De lo que acabas de hacer? O sea ¿Sabes que me acabo De activar el autoclic ¿No? ¿Sabes que me acabo? Autoclic A su madre No se murió ¿Cómo le hizo? Yo quiero ser como él Cuando sea grande ¿A quién le pego Y a quién no? A ti A ti te pego Y a ti no Hola Hola ¿Cómo estás compi? ¿Estás bien guapote El día de hoy? Bueno, ya Trata la fotillo Compañero Pero Lástima que tengo El autoclic Activado Y se me descontrola Se me descontrola Ay, perdón Perdón Te amo No No Espera Tenía mal acomodado El inventario Ahora sí Tículo No, espérate Eso es un triángulo Eh, círculo Eso es un cuadro cubo A ver Círculo Triángulo Cuadrado Ahí está, ya Ya, es que me lo tengo que desactivar Porque pues si no Después hago tonterías O es más Es más No, no, no No lo voy a desactivar Así que Círculo Triángulo Cuadrado Autoclic Activado Ok Ok Me activé el autoclic Y si ven un poco la pantalla Un poco rara Es porque básicamente Tengo Tengo No es autoclique No, no, no No, no Esto es Es 100% legit Es 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 ¿Cómo se llama? Se le llama Temblorín en la mano Sí Eh, donde Lo carecen todos aquellos que utilizan Eh, cosillas así Legales 100% legales Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Para aquí Autoclic 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 Cubo Por favor Deja De hacer El Sub Normal Y concéntrate No me voy De aquí Hasta Ganar Una Fucking Partida Así que Vayan agarrando Sus palomitas Vayan Todavía tienen tiempo O sea, si quieren ir a la tienda Tienen tiempo De sobra, ¿sabes? Tienen tiempo para comprarse Lo que quieran Si quieren Ah, la fega Yo agarré el cofre de ahí, ¿sabes? Es que de repente Hay como que cofres escondidos Eso yo lo he descubrido Uh, uh Hace muchísimo Pero de repente Hay cofres escondidos por ahí Y pues dije Ay, si agarro uno Voy a Voy a quemar esta isla ¿Por qué? Pues porque me da la gana, ¿sabes? Y porque puedo Uh, uh Que me quemo Madre mía Que suena la alarma Ahí está Eh, esto sí Esto sí Y Uh, uh ¿Cómo estás, compi? Hola ¿Qué? No le di Hola Maze Maze A ver Yo voy para abajo Tú vas para arriba A ver Ok, la canción A ver Voy para abajo O voy para arriba Ok Voy para arriba, ¿eh? Que la fregada A ver Yo voy para abajo Y tú vas para arriba Eh, bueno Vamos a tomar la foto Aquí arriba, ¿no? Bueno, yo voy a bajar ¿Aquí? ¿No? Bueno, déjame subir ¿Subo aquí? ¿Aquí? ¿No? Ah, mira, ya está subiendo Ok, ok, ok Aquí, ahora sí Ahora sí Pobrecito, ¿sabes? No sabe la que le espera No sabe la que le espera Oye Oye Déjame, déjame Quiero que me perrees un poquito, ¿eh? Quiero que me perrees un poquito A ver A ver A ver Caliente Si lo veo Pero báilame Báilame así Twerkame Twerkame Twerk 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 Ahí está Twerk Bonito Ah, no Te llamas Alexuko Un saludo Alexito Vale Hola, hasta luego, compi Que te vaya bien Que te vaya mal No importa No es mi problema Mi problema será conquistarte A vivir A Jijo de Smaiz Tú Tú estás en todos lados, ¿no? Kleyber O sea El vato El vato anda Acá de ¿Cómo se dice? De turista Por todos lados, ¿no? Espada ¿Quieres una espada? Toma, toma, toma Ten Claro Claro Le voy a andar dando una espada, ¿no? Toma Ten La espada Sí, sí Sí, te voy a dar una espada Vente Vente para acá Vente Hola, Anahuelito ¿Cómo estás? Eh Toma ¿Aquí? Ahí está Ahí está tu espada Ahí está ¿Qué? Te di una espada Y no la quisiste Así que, pues ¿Sabes? Hola Ya volvemos a estar juntos, espadita Ya ¿Tú quieres una espada? ¿Quieres una espada? Ok, ok Ahí te la voy a dar Si la rechazas Te va a ir malísimo, eh Te va a ir muy mal Órale Diego Diego ¿Le quitaste la espada A mi suscriptor? ¿Sabías? ¿Le quitaste la espada A mi suscriptor? Bueno, también me quitó mi vida ¿Sabes? Bueno chicos Literal Les voy a decir ¿Cuánto tiempo llevo grabando? O sea Es que empecé a grabar Desde que estaba calentando Por eso, pues No No, o sea De todo el tiempo Que les voy a decir Como Diez minutos Como Yo que sé Siete Cinco minutos Algo así Fueron de puro entrenamiento Entonces, pues No fue No cuenta Pero literal Llevo Aquí Treinta y nueve Minutos Con Que se anda cayendo solo Treinta y nueve Minutos Hablándole A la nada Hola Andrés Uh Ah no Esto más Andrés Me pegaste Te atreviste a pegarme Oye Oye Una pregunta Te atreviste a pegarme Así como Como duda Como duda Espérate No No me salió Hola Oye tú Me das lava No Que no Donde 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 está Donde está No Quiero Quiero matarte Andrés Ay gracias Oye Como Como es que tenía Enderpearls Ah son cofres OP Me acabo de dar cuenta Que son cofres OP Y el bato andaba todo desnudo Sabes Órale Tómate la foto Manzana Y una foto Para Para Como te llamas Tú 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 Te llamas Shadow PDP La sombra Del PDP Sabes Mira Mira Tú Vaya Vijo Es su madre Vieron ese puente Otra vez ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En este momento Voy A terminar el video Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video Del día De hoy Recuerden Tienen el link De El link Bueno si tienen el link Para el sorteo Que es como que las cosas Más especiales que tengo En este video Para ustedes Un sorteo totalmente Gratuito Va a estar también La IP Va a estar Todo lo que necesiten La tienda El Team Speak O sea Lo que necesiten Hasta si quieren Mi esquina Ahí la van a tener Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video Del día De hoy Pues si no Ni modo que sea El video Del día De mañana Pues no No queda Así que nada Yo soy Cubo Un saludo Para todas aquellas personas Que nos están viendo Desde aquí Que vinieron al servidor Así que Nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego Eh No No crean que No gané ninguna partida Porque soy malo Realmente Las perdí Porque Quería ser Humilde Exacto Esa era la palabra Humilde Si Si Claro 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 Hashtag Patata Eh Patata Te quiero Si Ya se Hasta el final del video Así que nada Yo soy Cubo Y nos vemos En el siguiente video Un saludo Y hasta luego Chuchu Hasta luego Bye bye